Ella elegía canciones en un pasadiscos Yo que tomaba café en el mostrador Vi que dejó una moneda y su mano temblaba Pero a pesar del murmullo mi voz escuje Luego encendí un cigarrillo para que me quiera Ella seguía escuchando en el disco mi voz Quise acercarme a su lado para sonreírle Vi que lloraba bajito con esa canción Porque llorar el amor es así, como bien se marcha No hay solución, solo queda el recuerdo de alguna canción Porque llorar el amor es así, como bien se marcha Pronto verás que lo que ha pasado se habrá de olvidar Capaz de la fiesta Ella seguía escuchando y invierto sin pena Te vas amor, si así lo quieres que le voy a hacer Tu vanidad no te deja entender Que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar y me destroza el que pienses así Que más que ahora me quede sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda Nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando De esto que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Fuera está lloviendo Por dentro estoy temblando Porque tú te vas Muy pronto partirás Un tren desconocido pronto tomarás No queda mucho tiempo Te juro que te amo Ahora estoy llorando Más por qué llorar Si es que tú volverás Y todo aquello nuestro tú recordarás Y mis sentimientos no los cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Te llevas tú Y mis sentimientos no los cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Te llevas tú ¡Suscríbete! 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 Yo pensé que podía quedarme sin ti No puedo Es difícil mi amor Más difícil de lo que pensé Más difícil de lo que pensé He dejado mi puerta entreabierta Entraste tú sin avisar No te apartes de mí No, no, no Yo pensé que con tanta experiencia Conocía todo Y contigo aprendí que al amor no le importa a quien sabe más Y que el tiempo en nosotros no existe por todo lo que veo en ti No te apartes de mi, oh, 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 oh Todo lo que yo esperé de la vida lo he encontrado solo en ti Y resulta que tú no estás aquí Esos aires de que no sabe nada me han sabido hacer feliz No te apartes de mi, oh, 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 oh Que nunca, nunca te apartes de mi No sé cuánto te voy a extrañar Pues en verdad te amo Ni cuántas lágrimas voy a llorar Hoy al separarnos Este adiós me mata Pues me alejo y muy lejos de aquí Y aunque no es para siempre Por tu ausencia sé que voy a sufrir Presiento que voy a llorar al partir Pues pronto tendré que alejarme de ti Quisiera detener el tiempo cuando te contemplo muy cerca de mí Abrázame más fuerte pues ya me iré Junto con la tristeza de ti partiré Pero ya no estés triste amor Pues primero Dios pronto volveré Y claro que sí voy a volver Y en carro nuevo Claro que sí Y échale amanecer Eras para mí el cariño más bonito que en la vida conocí Fue su corazón tan grande como el mismo sol El que un día le diera brillo a mi existir Tuve que partir y apenas resistí a caminar con mi dolor Era que el amor no me dejaba continuar Y mordí mis labios para no llorar Morenita yo te estoy queriendo tanto En mi pecho te quedaste para siempre Entre gente que viene y que va Tu ausencia se siente más Morenita cuánto añoro estar contigo Si tienes la soledad me estoy muriendo Yo no entiendo como sucedió Que el destino de tus brazos me arrancó Por unos ojos cafés Y unos labios muy rojos Hoy ando todo al revés Y me salió lo celoso Y hasta dicen por ahí Que soy un escandaloso Todos me han de perdonar Pero es que mi chaparrita Para mí es y será De todas la más bonita Y no la puedo dejar Ni un momentito solita A mí no me importa que digan Cuando vas conmigo Que soy un celoso Porque antes de ti No había nadie que hiciera sentirme feliz y orgulloso Para mí es y será Oiga, en su mirada se nota Que en su corazón hay vacante No nos que yo sea divino Su mirada es transparente Oiga, en su mirada se nota Oiga y si cambiamos de tema No sigas por Dios Se lo ruego La verdad me muero de frío Pero tengo miedo al fuego ¿Por qué nos asociamos Su frío y mi abrigo? Te amo de veras Se lo digo ¿Por qué nos asociamos Su frío y mi fuego? Te amo de veras No es un juego Es que yo Yo tengo miedo de amar otra vez Eso es Eso es Es que yo Yo tengo miedo de amar otra vez Eso es Eso es ¿Quieres decirle que la quieres más que a nadie? Y como amiga ¿Qué consejo puedo darte? Dile que tú sin ella no podrás vivir Lo que por mí nunca llegaste a sentir Y en tus ojos puedo ver esa ternura La ansiedad y el amor y la locura Y en mi mente solamente puedo ver La dulce entrega de tus besos a su piel Y me muero al tener que admitir que te ves bien con ella Si la quieres Anda a decirle te quiero No debes perder ni un momento sin ella Que ella te espera y yo Me quedo aquí Si la quieres Anda a decirle te amo Debes sostenerla en tus brazos Para siempre Contigo Para siempre Y yo Me quedo aquí Si la quieres Ríes Ríes Y una tarde te pidió Un beso A cambio de una flor Lloras Porque esa flor se marchitó Y tus manos Hoja por hoja recogió Y en un libro las guardó Y una lágrima cayó Porque estás enamorada Y no te importa de nada Porque estás enamorada Y no te importa de nada Ríes, lloras, cantas, bailas junto a él Y no te importa de nada Cantas Porque un día te ofreció Aquella dulce canción que habla de ti Bailas De alegría Al saber que en la calle Otra vez lo besarás Y la gente mirará Que a ti no te importará Porque estás enamorada Y no te importa de nada Vicente Rodríguez Y Sonido Tejano